Bueno, y Granizo es uno de los protagonistas de todo lo que tiene que ver con las plataformas de streaming por estos días, no solamente por la participación de Franchella, que claramente es un símbolo del arte en nuestro país, sino también por lo que tiene que ver con tantas cosas, hasta incluso el acento de los protagonistas y los cordobeses. Claro que sí. Bueno, estamos hablando, Pablo, de esta película que a esta hora ya es un hit en Netflix, es de lo más visto a esta hora. Bueno, también la participación, mirá, Verónica Lozano y tantos periodistas, que se sumaron a la iniciativa que lo tiene. A Guillermo Franchella como protagonista, él está interpretando el personaje de Miguel Flores, el infalible meteorólogo, bueno, sobre el que versa toda la historia. Pero nos vamos a poner en contacto con otra de sus protagonistas, Carla Flores. Bueno, ¿quién la personifica? La saludamos, está en contacto con nosotros Romina Fernández, protagonista de Granizo. Romina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarte. Bueno, nosotros consideramos que, te contamos de paso por si no lo sabés, tendremos un pronosticador del tiempo desde hace 40 años, lo podemos decir. Sí, dígalo tranquilo. Muy chiquitito cuando empezó, que es un símbolo en la ciudad y es de Río Cuarto. Así que nos sentimos de una manera rosados especialmente por eso. Qué bueno. No lo sabía, buenísimo. Mirá, bueno, nada, ¿cómo están tomando el éxito que están teniendo, la repercusión, el impacto en la gente? Y felices, la verdad que contentísimos. Esto no se da muchas veces, así que es maravilloso, maravilloso. Yo en lo personal no lo puedo creer, o sea, recibo mensajes, 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 mensajes de gente de todos lados del mundo, así que es hermosísimo, increíble, surrealista un poco. Bueno, Romina, sabemos que a esta hora Granizo es de lo más visto en Netflix, al menos en Argentina. Contanos un poquito cómo fue el trabajo hasta llegar a su estreno. Tenemos entendido que la filmaron durante la pandemia. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y sí, la película estaba programada para rodarse antes de la pandemia y se pospuso durante un año. Se filmó en mayo y junio del año pasado y, bueno, muchos protocolos, ¿no? Muchos protocolos, muchos hisopados y, bueno, mucho cuidado. Se pudo trabajar muy bien porque había mucho cuidado de parte de la producción, todos hisopados todas las semanas, gente todo el tiempo que nos daba barbijos cuando terminábamos de filmar, ¿no? Así que estuvo, bueno, fue maravilloso poder filmar después de estar el 2020 sin poder hacer nada y poder filmar, poder trabajar con los protocolos que sean, pero poder hacerlo fue muy gratificante. Para mí fue aire fresco, bueno, para todos, ¿no? Bueno, lo de aire fresco está muy bien, viene de la mano de la película. Pero leíamos que Franchella publicó hace algunas horas, ¿cuál es en definitiva el mensaje que conlleva en algún sentido la obra que tiene que ver con eso de caminar en esta sociedad con una impronta tan rápida y a veces con tanta crueldad en el filo de ser un exitoso o ser una persona que sos blanco de las críticas y todo lo negativo de una sociedad, ¿no? Sí, eso es uno de los temas que toca la película y hay más también, ¿no? O sea, en lo personal te digo que también el tema de lo que son, no solamente el afuera hacia Miguel Flores, ¿no? En este caso, sino él también dónde ha puesto las prioridades en su vida, ¿no? O sea, en el caso de la relación con su hija, por ejemplo, vemos a un padre que al principio no le contesta los mensajes, ¿no? Que ella está tratando de contactarse con él y él como que tiene otras prioridades en su vida y a raíz de lo que le pasa también va a tener que poner en la balanza, ¿no? Y ver qué es lo que por ahí dejó de lado y que terminan siendo a veces los vínculos más importantes y que uno por ahí los menosprecia, ¿no? También habla de eso la película, de unas segundas oportunidades, ¿no? De ver qué haces con esas segundas oportunidades. Sí, no te la creas, después le dice la hija cuando vuelve al éxito total. Sí, ¿no? Le digo, no te la creas, le dice también, ¿para qué vas? ¿Para qué vas a volver a Buenos Aires realmente para avisarle a la gente o vas a volver a que te quieran otra vez, ¿no? Y le menciona eso de que la gente que no te conoce no es un amor real, ¿viste? Pero bueno, ahí está como todo muy mezclado, sí, claramente. La vieja historia de que la fama es puro cuento, pero ¿cuánto más pesa por estos días, digo, por la exposición que tenemos todos a partir de los medios de comunicación? Sí. Y eso de ser, bueno, lo veíamos incluso en la consabida escena de los premios Oscar, ¿no? Lo de Will Smith, estaba a punto de ganar un Oscar y ahora es el enemigo público número uno. Hay cierta coreldad también en la sociedad, ¿eh? Sí, sí, más vale, sí, sí. La virtualidad aparte permite, las redes sociales son, hay que saber manejarlas, ¿no? Porque son realmente, sí, uno hay muchísima impunidad, uno puede escribir lo que sea, no hay un cuestionamiento de, a veces no, ¿viste? Como que no se ocupan de ver quién es esa otra persona, qué hay detrás, qué trabajo pudo haber habido y, bueno, escribir por escribir. Es así. El mundo, pero bueno, la raza humana no es necesariamente buena, lo hemos visto en muchos ámbitos, ¿no? Bueno, me das pie, Romina, para preguntarte por todo lo que se está diciendo respecto de los actores que interpretan a cordobeses, porque digo, en ese sentido, las redes sociales están haciendo eco, bueno, de todo lo que tiene que ver con eso, que en suma es como una crítica. ¿Cómo lo reciben ustedes? La verdad que con los otros actores no he hablado del tema, en lo personal, bueno, no es fácil, no es fácil. Realmente estoy tratando de que esas cosas no me afecten, porque para mí fue una gran oportunidad hacer este personaje y este papel, y yo me entrené muchísimo en el cordobés. Obviamente no le va a gustar a todo el mundo, obviamente, generalmente ningún trabajo puede gustarle a todo el mundo, pero hubo mucho, mucho trabajo de mi parte. Yo me entrené seis meses con un coach, que es un actor que trabaja en Córdoba, que se llama Matías Benedetti. Con él trabajamos durante muchos meses el acento, y bueno, la verdad es que lamento que haya gente que está diciendo lo que está diciendo. ¿Qué va a ser? Para mí fue un honor poder hacer el acento cordobés y poder meterme como me metí en el papel en todos los aspectos. Fue maravilloso. Y bueno, es una lástima que algunas personas no lo puedan ver. Pero al mismo tiempo me está pasando que recibo muchísimos mensajes de cordobeses diciéndome, no hagas caso, está buenísimo lo que haces. Entonces, bueno, no es unánime, eso está bueno. Claro, claro que sí. Bueno, nos sumamos, porque la verdad, yo tuve la oportunidad de verla y me pareció que está muy logrado el cordobés y a veces me parece que es un lugar común caer ahí, ¿no? Cuando interpretan a un cordobés salen muchas personas a decir lo mismo y no sé si necesariamente el personaje de Carla se inscribe ahí. Así que, bueno, buena onda también, Romina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, es así. Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo te quiero preguntar, porque la verdad es grato prender la tele, que en las tandas aparezca la promoción del trabajo de ustedes, de los otros trabajos que se han realizado. El cine argentino, de la mano de la política, de la mano de la economía, ha tenido momentos. La verdad que hoy ver Esperando la Carrosa es maravilloso todavía y después pico para abajo, para arriba. ¿Cómo lo ves ahora a través de la experiencia que acabas de tener? ¿Qué futuro hay para el cine argentino? ¿Hay polos audiovisuales que se están generando? ¿La llegada de las plataformas de streaming? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la llegada de las plataformas de streaming es algo increíble lo que está pasando, ¿no? O sea, la posibilidad de que el cine argentino se pueda ver en todas partes del mundo es impresionante. Es algo, te digo a mí como actriz, sobre todo, es algo que decís, wow, no pasaba antes. Entonces es como, me parece maravilloso que Netflix, en este caso, le haya dado este lugar a la película y que te escriba gente de Turquía, de Israel, de cualquier lado. O sea, me parece que es un hermoso, una hermosa puerta que siga siendo así, ¿no? Que haya más producciones así de este tipo, porque hay un montón de talento acá en Argentina, muchísimo talento en todos lados y me parece que ojalá, ojalá todo esto vaya, sobre todo después de lo que vivimos en pandemia, de tanto tiempo de estar parados y ojalá que se venga más trabajo. Yo tengo esperanzas, me parece que está buenísimo, que puede pasar. Claro que sí, bueno. Y estas realizaciones que de alguna forma también operan como embajadores de nuestro país, porque además del trabajo de ustedes, se ven los paisajes de Córdoba, por ejemplo, en este caso. Y también referenciar lo que significa, ¿no?, la producción audiovisual, porque es toda una industria, mucha gente no sabe la cantidad de personal que se moviliza para hacer una película. Digo, se generan cientos y cientos de puestos de trabajo. Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente. La verdad es que a veces, te cuento un dato de color, a veces cuando estábamos filmando la película había gente que no lo pasaba caminando por la calle, ¿viste?, y no lo aceptaba. Era como, pero ustedes están trabajando y no se puede trabajar. Bueno, pero al mismo tiempo la gente estaba en la casa mirando películas. Y bueno, entonces, si no se pueden hacer películas, también, ¿quién las hace? Yo considero que, y siempre me pasó durante todo el rodaje, que si está cuidado el asunto, hay que trabajar. Sí, claro. Está buenísimo que esto pase. Y sí. Bueno, además te habrás enterado, por supuesto, que Córdoba tenemos las tormentas más fenomenales en algún sentido del mundo. Han venido de los Estados Unidos a estudiarlas, así que el granizo para nosotros tiene una significación especial también, ¿eh? Ya, me imagino. Sí, bueno, hacer lo del granizo fue increíble en la película, tiene unos efectos al final que son dignos de Hollywood. Es increíble el trabajo que han hecho. Impresionante. Sí, hablábamos de eso en la película. A mí no me tocó filmar nada que tenga que ver con el granizo. O sea, no participé en ninguna de esas escenas. Así que no lo viví, pero bueno, lo sé. Bueno, es cultural, porque los cordobeses viajamos, por ejemplo, no sé, al litoral, a Catarata de Iguazú, y estamos viendo, hay techo, ¿dónde se guarda el auto de noche? Claro, ya no saben lo que es el granizo. Claro, nosotros estamos... Pero nosotros lo tenemos tan metido en nuestra cultura, en nuestra conducta. Es parte de la identidad de la provincia de Córdoba, el granizo. Sí, y como lo decías, Pablo, fuera de aire, comentábamos que bien estaba lograda ese tramo final de la película con esa mega tormenta, pero no contemos mucho más. Invitamos a la gente a verla. Romina, también te damos la oportunidad a vos de convocar a los espectadores, si no la vieron, bueno, a que vayan a Netflix y que puedan ver Granizo. Sí, los invito a ver Granizo, la verdad que es una película hermosa, que tiene de todo, que es una comedia, se van a reír, se van a reír, por ahí van a llorar un poquito también, alguna lagrimita. Es un gran guión de Nicolás Giacobón y Fernando Balmayor, dirigida por Marcos Carnevale, con Guillermo Franchella a la cabeza, que es un crack, que todos lo amamos, así que los invito, porque la van a pasar muy, muy bien. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido tan amable, y felicitaciones por tu trabajo. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, Romina. Abrazos. Y mañana, totalmente despejado, yo, Miguel Flores, el infalible, lo garantizo. ¡No! ¡No! ¡Lo garantizo! La desperté con la tormenta y no pude volver a pegar un ojo. ¿Qué tormenta? Como a las 3 de la mañana, se cayó el cielo, mi amor. ¡Mirálo ahí, lo tenés! ¡Esto me lo vas a pagar vos, Nabo! No se puede creer, ¿qué pasó? La gente me decía, te amo por la calle. ¿Vos tenés idea de los destrozos que produjo esta tormenta? ¿Te pidieron que saques las cosas de mi camarín? Vos no podés terminar el show. No, no, el show sigue, el que no sigue sos vos. Con ustedes, nuestra conductora estrella, Mary Oliva. ¿Algo más tiempo? ¡Buena cara! ¡No! Me rompiste dos cristales, 30 lucas cada uno. Acá tenés mi CBU. ¡Papá! ¿Vos viniste a conderte acá? Yo cuando hablo con vos, no te conozco. Un tonazo de veces te necesite. Bueno, yo te necesito ahora. Acá Bernardo también sabe mucho el clima. 7, 14 de la mañana, llueve. ¡Qué hijo de pú! Se viene un granizo del tamaño de pelotas de fútbol. Vaya y avise a la gente. Ágale por la gente, no por usted, por la gente. Mirá, acá pueden pasar dos cosas. O a las 11 se lo sienten punto, se viene el mundo abajo. O la pifiás de vuelta y te vas a vivir a Estocolmo.